Mira la constelación de la osa mayor en la que aparecen representados los guerreros divinos. Todas las estrellas han dejado de vibrar excepto una, la de alfa. Eso significa que ahora solo queda un guerrero divino de alfa por vencer. ¿Cómo que solo queda un guerrero divino de alfa por vencer? Lo dice como si todos los guerreros divinos fuesen guerreros divinos de alfa. Y no, guerrero divino de alfa solo hay uno. Simplemente en esta frase lo de de alfa sobraba, es un error bastante tonto. Pero esperad, porque después de que Freya diga que solo queda un guerrero divino por vencer, Kiki dice la siguiente estupidez. Y si quedara más de uno, la partida estaría casi ganada. O sea, ya llegará hasta el final. O sea, según Kiki, si quedara más de un guerrero divino, la partida estaría casi ganada. O sea, para Kiki, si quedan más, es mejor. Creo que Kiki tiene un problema muy grande. La estatua de Odín. El altar del señor de Asgard. Señor de Asgard. Esto es algo que no había mencionado hasta ahora, pero bueno, aprovecho y lo digo. En este doblaje, a Odín nunca lo mencionan como el dios de Asgard, sino que siempre dicen señor de Asgard. Es algo mínimo, pero creo que vale la pena mencionarlo. Soy Sigrid de Dove, guerrero divino de alfa. Aparte de la presentación errónea, como la de todos los guerreros divinos, la estrella no es Dove, sino que es Duve. Y ahora vamos a ver cómo llamaron a la técnica de Sigrid Odin Sword, que debería traducirse como espada de Odín. ¡Que la espada de Odín te atraviese! ¿Recuerdas la promesa que has hecho a tus compañeros? Les has jurado reunirte con ellos en el palacio para ayudarles a salvar a la que tú debes proteger. Sí, Siryu. ¿What? ¿Siryu? ¿Por qué dices Siryu? ¿Por qué dices su propio nombre? No tiene ningún sentido. Aquí lo que debería decir es Seiya, porque se está acordando de sus amigos. Pero decir su propio nombre literalmente carece de lógica. Y ahora vamos a ver cómo llamaron en este doblaje a la técnica de Sigrid el Dragon Bravest Blizzard, que debería traducirse como valerosa ventisca del dragón. ¡Que las llamas del dragón te devoren! O sea, esta técnica es una ventisca. ¿Sabéis? Me explico. No una ventisca, es nieve, una tormenta de nieve. Y en castellano se llama llamas del dragón. O sea, no hay nada más contrapuesto a la puñetera nieve que el fuego. Y aún así, la técnica se llama llamas del dragón. Un 10 le doy a este nombre. No comprendo. ¿Quieres decir que él tiene el mismo punto débil que tú? Pero yo creí entender que todos los descendientes de Sigfrido eran inmortales. A ver, esto es bastante gracioso. Al antepasado de Sigfrid lo llaman Sigfrido, que es la versión en español del nombre de Sigfrid. Sería una buena adaptación. Lo que no me cuadra es que al antepasado sí sean capaz de darle un nombre en español correcto, que es Sigfrido. Pero al personaje de verdad, a Sigfrid, lo llaman incorrectamente Sigrid. Y es que, claro, le están dando al antepasado y a él dos nombres distintos, cuando la gracia es que se llaman igual, porque son antepasados y, en teoría, comparten algunas características relacionadas con el Sigfrid de la mitología. Vamos, que se cargan un poco la gracia de estos dos personajes debido al error del nombre de Sigfrid. El dato ese de que su armadura es una de las más resistentes del mundo es un invento absoluto del doblaje. No tiene importancia. He cumplido con mi deber. Puedes reírte. Pronto morirás. ¿Qué es lo que dices? No he conseguido batirte, pero he puesto fin a la leyenda. Seiya ha conseguido lanzar un cometa, ¿lo va a derrotar? No. Seiya no ha lanzado ningún cometa. Seiya lo que ha hecho es generar un Big Bang, es decir, una explosión de cosmos inmensa. Big Bang, término que hasta ahora no existe en el doblaje. Se quedó en la versión original y nunca llegó a España. Soy el mensajero del templo de Poseidón y vengo de la profundidad del océano. Soy uno de los generales que reinan en el mar. Me llamo Siren de Sorren. Madre de Dios, cuántas cosas mal. No es templo de Poseidón. Es santuario de los mares. No es generales, es marinas. Y no es Siren, es Sirena. No es Sorren, es Sorrento. Y no en ese orden. No sería Sirena de Sorrento, sino que Sorrento de Sirena. Ya que Sorrento es el nombre. Y Sirena, la criatura a la que representa. Parecéis olvidar que el reino de Asgar ha estado desde siempre frente al mar, bajo la influencia del santuario marino al que debería pertenecer. Ahora lo llaman santuario marino, que es una traducción más correcta. Sin embargo, durante todo el doblaje nunca se aclararán. E irán alternando entre santuario marino y templo de Poseidón, que será el término incorrecto y además predilecto en este doblaje. Prácticamente ha perdido el uso de sus cinco sentidos. Tendría que haber muerto en el acto y sigue andando directo hacia mí. No, en realidad solo ha perdido el uso de un sentido, que es el oído. Los otros cuatro sentidos los tiene perfectamente. Y ahora vamos a ver cómo se ya tira un Pegasus Ruseiken, pero en vez de decir meteoros de Pegaso, pues se pone a divagar. Se pone a soltar un monólogo. ¿Cómo que tú le conjuras? No estás conjurando al dios, no estás lanzando un hechizo para que aparezca, no es necesario. Y este error, por desgracia, se comete varias veces, demasiadas. Es la armadura de Odín. Llaman a este ítem de aquí armadura de Odín. Y este es un error bastante gordo. Me explico. Armadura es el término que se usa en este doblaje para referirse a las clothes. Es decir, a las vestimentas que utilizan los santos de Atenea. Es decir, que si llaman a este ítem armadura de Odín, están dando a entender que esta es una de las armaduras de los santos de Atenea. Y eso no es así, porque el nombre de este ítem en realidad es God Rope de Odín, que se debería traducir como manto divino de Odín, o como adaptaron en el doblaje en castellano, armadura divina de Odín. Este sería el término correcto para dar a entender en el doblaje que esta es una vestidura que pertenece a Asgard y no confundirla con una armadura de los santos de Atenea, como están haciendo. Seiya ha logrado apoderarse de los siete zafiros de Odín. La predicción del viejo maestro se ha cumplido. Tú ahora mismo te estás preguntando, ¿qué predicción del viejo maestro? ¿Qué predijo Doko? ¿Estás intrigado por saber qué predijo Doko? Yo también. Yo también, porque curiosamente, hasta ahora nunca se había hablado de ninguna predicción de Doko. Doko no ha predicho nada. Pero, pero, pero según el narrador, sí. Así que nos quedaremos con la intriga hasta el fin de los tiempos. ¡Hilda! Hombre, pues aquí en realidad lo que debería gritar es Ging, que es el nombre de su lobo, no el nombre de Hilda. La verdad es que en contexto no tiene sentido que grite el nombre de Hilda, porque aquí se está preocupando por su pobre lobito. Y vamos a cerrar la saga de Asgard con el nombre de una técnica. El Great Ardent Pressure, que debería traducirse como Gran Presión Ardiente. Considero muy poético acabar así la saga de Asgard, porque esto es un flashback. Ya sabéis que los flashbacks en este doblaje son un martirio, no coinciden nunca. Y claro, en este flashback no es que solo le cambien el nombre a la técnica que le habían dado todas las anteriores veces, sino que también le cambian la voz. Es que, fijaos. Pero bueno, por desgracia esto no es un caso aislado, esto ocurre prácticamente con todos los flashbacks. Y con esto concluimos la saga de Asgard. Una saga que está bastante bien, la verdad. Tiene muy pocos errores comparada con la saga anterior. Y también muy pocos errores comparada con la saga que viene ahora, que es la de Poseidón. Que por algún motivo, no sé, a los franceses no les apetecía seguir por el buen camino y les dio por joderlo todo. Y la saga de Poseidón tiene también muchos, muchos errores. Muchos más que esta saga. E igual, con tan solo 15 capítulos, se nos alarga bastante más que esta. ¡Suscríbete al canal!